Continuando con la información por época navideña, a tempranas horas de la mañana en el centro de la ciudad, sobre todo el sector del mercado central, mostró aglomeración tanto de comerciantes como de compradores. Ambos grupos expresaron que por estas fechas hay que tener cuidado con la delincuencia que suele existir mucho. Como es característico en estos tiempos, las personas salen a última hora para hacer sus compras navideñas. Esto a la vez ocasiona la aglomeración de la población, sobre todo de los sectores donde para ellos las ropas, zapatos y demás artículos son más baratos. Es así que la mayoría de personas visitaron los diferentes locales y puestos informales ubicados por el mercado de Machala. Además se mostró una gran presencia de comerciantes informales en la calle Olmedo, que por lo general no suele lucir así. Es momento de un avance de nuestro programa El Deporte en Acción con Justino Zambrano. Muchas gracias compañera Leine, que tenemos el día de hoy. Por supuesto, Peter Pérez ha captado lo mejor del fútbol de aquí de Puerto Bolívar, que no podía ser de otra manera. Recientemente Puerto Bolívar, 659 años de fundación. Qué mejor este encuentro entre Newcastle y Zona Roja, que empataron a cero goles por bando, tanto en el primero o segundo tiempo en los penaltes le ganó Zona Roja. Esto tenemos preparado en El Deporte en Acción, así que mientras tanto continúo en TV Oro, Canal 2. Adelante. Gracias Justino. Luego de la pausa seguimos con más información. Es la época de la esperanza, es la época de la solidaridad, es la época del perdón. Pero ante todo, es el momento de la verdadera revolución espiritual. Comenzando por nosotros mismos, para luego poder abrazar y aceptar al mundo exterior tal y como Dios lo creó. Feliz Navidad de todo corazón y unas felices fiestas. ¿Qué tal amigos de TV Oro, Canal 2 y el programa Así Canta Ecuador? Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2013. Que la paz y la felicidad reine en cada uno de sus hogares. En esta fiesta, que todos pasemos una feliz Navidad en compañía de nuestros seres queridos. ¡Felicidades! Continuando. Los locales comerciales de flores y demás detalles ubicados en las calles Rocafuerte mostraron esta mañana mayores novedades para que los compradores se animen a regalar en estas fechas. Veamos. Desde muy temprano, varios de los locales comerciales ubicados en la Rocafuerte y Junín, que se dedican a expender arreglos florales, tarjetas navideñas y un sinnúmero de artículos, el día de hoy abrieron sus puertas para recibir a los compradores de última hora, que por diferentes factores no han podido comprar algún detalle para sus seres queridos. Y trata de pasarlo lo mejor posible, ¿no? Usted sabe, hay muchas circunstancias que el país se está atravesando, la situación no está fácil, está bastante difícil y realmente estos días causan mucha tristeza ver tanta gente con necesidades y que nos pueden satisfacer, en especial la Navidad para los niños. La creatividad fue lo que más se notó en estos sitios, pues como comentaron los comerciantes, la competencia está muy fuerte, por lo tanto tienen que ofrecer lo mejor y a precios módicos. En días anteriores en Puerto Bolívar, niños y niñas de la parroquia realizaron la primera comunión luego de dos años de enseñanzas religiosas. Aquí el detalle. El sábado anterior en el Templo Faro de Puerto Bolívar, se realizaron las primeras comuniones de 360 niños y niñas de la parroquia porteña. Todos los niños, los 360 niños que hicieron el sacramento de la Eucaristía, son de la parroquia eclesiástica de Puerto Bolívar, ellos preparándose durante dos niveles de catequeses. El padre Simón Bolívar indicó todo el proceso que realizan los catequistas a los niños en el curso que realizan previo a la Eucaristía. Bien, allí se les enseña los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, se les enseña los sacramentos que tiene la iglesia, se les enseña también lo que es el amor a sus padres, lo que es la disciplina, lo que es el respeto, tanto que si están estudiando en la escuela como algunos que están en el colegio. De modo que esa catequesis es tanto espiritual y humana, porque se forma a la persona en la integridad de la misma. El párroco mencionó que este tipo de aprendizaje no solo es para los niños, sino también para los padres y que además ayuda a mantener una sólida relación con los mismos. Hoy en la sociedad no podemos culparla a ella, a la sociedad, de la violencia, de las situaciones que se vive o de la delincuencia, sino eso es producto de una familia no bien formada. Por eso la catequesis familiar comunitaria ayuda para que el papá y la mamá también vaya interesándose cada día en ese amor a Dios y al prójimo. Y qué bueno que el papá y la mamá amen al prójimo desde sus hijos y con sus hijos. Entonces la catequesis va dirigida también a los padres de familia. Es momento de una nueva pausa. Al volver, todo el acontecer cantonal. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en esta Navidad. Sin dudas la sonrisa es el mejor adorno. Si no tienes nada que regalar a tus seres más queridos en esta Navidad, regálales tu amor. ¡Feliz Navidad! La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos un poco las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad. ¡Feliz Navidad! Hasta que uno no siente el verdadero significado de la Navidad, esta no existe. Pues no son los árboles, no son los adornos, no son los regalos. La verdadera Navidad está en el corazón de cada una de las personas, en la generosidad de brindarle a los demás y en la esperanza de un mejor futuro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En la información cantonal, en Guaquillas, el alcalde agasajó a los niños de barrios marginales. Veamos. El Coliseo de Deportes Municipal de Guaquillas concentró a centenares de niñas, niños de barrios urbanos marginales de la ciudad durante el agasajo navideño que realizó el gobierno autónomo descentralizado municipal en coordinación con la Federación de Barrios, Reinas y Patronato de Acción Social. La fiesta estuvo amalizada por Payasito Salcerín, Papá Noel, los personajes de la vecindad de Kiko, la Chilindrina y los artistas que pusieron el ambiente de alegría en la tarde navideña. Niños de los 53 barrios Ciudadelas del Cantón, acompañados con sus padres, se apostaron en los graderíos del Coliseo. El alcalde Manuel Aguirre Piedra agradeció a las personas que colaboraron con la Maratón Navidad Feliz para Todos, evento que recaudó cerca de 2.000 dólares para la adquisición de los juguetes. El día de hoy estamos acá para rendir en homenaje a los niños, a los hijos de ustedes, señores padres de familia, a esos ángeles que se semejan al divino niño Jesús cuando vino un mes de diciembre a compartir con nosotros, los seres humanos. Y es que felicitar a todos ustedes, señores padres de familia, por tener hijos maravillosos, por tener hijos buenos, por tener sus hijos obedientes, por haber recibido ese regalo extraordinario que Dios les dio a cada uno de ustedes. Los hijos son el producto del amor de la pareja, así es que hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que protegernos, hay que guiarlos. Y el día de hoy se ha organizado la comisión de esta fiesta para que ustedes, que sus hijos puedan delitarse. A nombre del gobierno municipal, auguraron los mejores éxitos, desearon una feliz Navidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes, madres de familia, por esa entrega, por ese cariño que dan a sus hijos, por esa dedicación y el compartir permanente con esos bellos ángeles que ustedes tienen. La Navidad para los niños significa solidaridad, amor, unidad, fiesta, pero sobre todo la felicidad de tener un juguete para compartir el juego en la familia. Agradecer a cada una de las personas que en el día de la maratón que se realizó en días anteriores pudieron contribuir económicamente y así mismo donándonos juguetes y caramelos para ustedes, queridos niños. Este programa se ha dedicado para celebrar la Navidad junto a ustedes, porque ustedes se lo merecen. Esperamos que les guste y así mismo quiero expresarles mi gratitud a Dios, sobre todo porque en estas fechas sobre todo se recuerda el nacimiento de los señores de Jesucristo. Decirles éxitos en este nuevo año venidero, pues que el Señor los bendiga y que les guste el juguete que van a recibir ustedes. Que con mucho cariño lo hemos organizado el señor alcalde, los compañeros concejales para ustedes, queridos ustedes. Muchas gracias. Se realizó regeneración urbana en la Avenida de la República en Guaquillas. La regeneración urbana avanza en la Avenida de la República en la pared principal de la Escuela Ecuador número 52. Así lo dio a conocer la directora de Obras Públicas, ingeniera Marta Gadvay. Comunicó de un excedente de la regeneración que se realizó anteriormente en el mes de noviembre de la calle Hualtaco y primero de mayo. Hoy se invierte en la pared de la Escuela Ecuador número 52. En un mes se entregará esta obra. Habla que esta es una avenida principal donde hoy se realiza estos inconvenientes que beneficiarán el día de mañana. Por otro lado, se entregará informes sobre la vida que se viene realizando. La última fue en la calle Machala donde se inició con relleno, luego con la capa asfáltica. Esto continuará en el próximo año 2013. Aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad a todos los huaquillenses. Sí, como usted sabe, nosotros entregamos en el mes de noviembre la regeneración urbana de la avenida Hualtaco, el primero de mayo y avenida La República. De esta regeneración urbana hubo un excedente de dinero, el mismo que se lo está utilizando, regenerando la parte de adelante de la Escuela Ecuador, que es los trabajos que usted ve que se están iniciando. Por supuesto, esa es la idea, darles facilidades a los peatones para que puedan movilizarse. Por supuesto, es por la etapa de construcción que tenemos que siempre se protege para que no se vayan a lastimar las personas, porque a veces, por ejemplo, ahora estamos tumbando paredes, la gente se puede lastimar, entonces por eso se protege siempre el área. O sea, nosotros también ya estamos avanzando en lo que es la construcción del paredón que se ha retrocedido de la Escuela Ecuador, si usted se da cuenta. Entonces ya estamos bien avanzados. Prácticamente ya que a un mes estará entregando el ingeniero Sánchez la otra parte que le corresponde ya para culminar con los recursos que era la regeneración urbana. De hecho, esta avenida siempre tiene muchísima gente y ahora pues la época y hemos reducido espacio, entonces se ve mucho más reducida todavía la avenida. De todas maneras, la gente que tenga un poquito de paciencia, las construcciones, lo que es obras civiles, siempre dan problemas en la construcción, pero luego también dan las facilidades para todas las personas. Nosotros el día de hoy justamente estamos terminando ya con la calle Machala, en el día de hoy justamente estamos colocando ya la carpeta asfáltica y estamos iniciando lo que es a rellenar la calle Benalcázar. El objetivo es en los próximos meses también poder aperturar lo que es la calle Benalcázar para descongesionar el tráfico de nuestro cantón en el año siguiente. Ya nosotros estamos iniciando ahora, estamos ya colocando material de relleno porque como la ciudadanía tiene conocimiento, la calle Benalcázar es de un nivel muy bajo. Entonces estamos aprovechando el material que está saliendo de la Escuela Ecuador, el material también que está saliendo de lo que es Playita Sur, que aunque esa es una obra de Estado, de igual manera en lo que es relleno nos están ayudando para colocar el material allá. Del Departamento de Obras Públicas, Mauro López.